Este 2022 es importante considerar todos los elementos asociados a la macroeconomía, que igual nos afecta, particularmente es bastante consenso del bajo nivel de crecimiento que se mostrará en los próximos años, es todo tomarlo en consideración. Sin duda, estamos frente a escenarios de alta inflación, ¿cierto?, y el dólar alto también. Eso hay que considerarlo, tanto por los insumos que tengamos que reponer, por un lado, y también lo que pueda significar eso, eventualmente sustituir algunas compras de consumidores, ¿cierto?, que hoy día estaban optando por comprar productos importados, tal vez artesanía o cosas de ese tipo, que perfectamente podrían ser sustituidas por venta, ¿cierto?, por comercialización de productos nacionales. En ese sentido, precisamente la digitalización llegó para quedarse con todo el delivery. Ahí es importante que podamos considerar aspectos asociados específicamente a los elementos de consolidación de nuestra propuesta de valor, de nuestra seriedad de poder vender a través de Internet, ciertas redes sociales. Aquí hay un juego doble. Muchas veces uno como consumidor tal vez se enfrenta a posibles comerciantes que son de dudosa reputación y precisamente ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar de dar una propuesta sólida, seria, en tiempo, poder entregar con precios ciertos y con todos los elementos que asocian una muy buena propuesta de valor. Ya en proyectos mayores, sin duda, o si tienen en consideración eventualmente una buena comercialización de gran volumen, recomendaría en este año en particular aprender un poquito sobre los seguros de crédito que precisamente van orientados a poder asegurar eventuales créditos que nosotros estemos dando en volúmenes de venta y que por lo tanto nos puede facilitar la vida en términos de no tener un mal momento. Y por último, nunca está de más considerar la educación financiera como un aspecto importante en todo emprendimiento y sin duda, sobre todo en el último tiempo que ha sido un tema muy potente y que incluso ha significado ayuda, apoyo al emprendimiento, ha sido el poder consolidar nuestro emprendimiento vía la formalización. Todos esos aspectos que precisamente nosotros podemos, de una u otra manera, ir pensando en el crecimiento, en la proyección de nuestros negocios.